¿Pero quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aparecen los invictos de la televisión con sillas en manos y se les van a los Santos Circus, ahí están. Te exijo una oportunidad por el megacampeonato. Acepto que el día dos defiendas tu campeonato. Ahora te voy a enseñar a ti quién es el número uno. Vampiro, recuerda, la jaula es mi especialidad y ahí te voy a dejar pelón. Estoy harto, estoy harto de ti y de triple A. Cabellera contra Cabellera. Cibernético contra el hijo del perro. Acepto tu lucha de Cabellera contra Cabellera.